Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967 440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y, por supuesto, manteniendo tu número de siempre. Sabedores de que un alto porcentaje de los españoles siguen confiando en el proyecto socialista. Así ha encajado el PSOE de la Roda los resultados electorales de estas generales, más devastadores de lo que las peores previsiones podían vaticinar. Hombre, con prudencia y con realismo. Yo creo que estamos ante un resultado que no por esperado, porque las encuestas vaticinaban este resultado, deja de ser doloroso para el Partido Socialista en el conjunto de toda España y, evidentemente, también en la Roda. Pero, en definitiva, los ciudadanos en democracia tienen la palabra, tienen el voto, que es algo muy valioso, que siempre se debe utilizar. El secretario general de los socialistas rodenses, Jesús Javier Perea, se trasladó desde los colegios electorales a la sede socialista de la calle del Cristo para seguir los resultados electorales. Un momento difícil para el PSOE que obedece al precio pagado por la crisis. Durante este tiempo se han tomado medidas duras, cuando en ocasiones a veces lo más sencillo es abandonar el barco o desobedecer lo que se te impone desde Bruselas, en este caso, desde Frankfurt. Sin embargo, el presidente del Gobierno asumió su responsabilidad, aplicó medidas que han tenido un coste político tremendo, pero que probablemente a día de hoy dejen España en una situación a nivel de datos macroeconómicos, que no de desempleo y de otras lacras que tenemos, que no son las de Grecia o de Italia, donde, por cierto, en el caso de Italia gobernaba la derecha y en el caso de Grecia la crisis se gestó también con un gobierno de derecha. Por lo tanto, esto trasciende más allá de las ideologías. Lo que ha pasado es que, sencillamente, se está penalizando a quien gobierna y, en fin, la frustración ciudadana se tiene que canalizar de alguna forma y esta es la manera. Para Perea, el PSOE de España no le ha pasado más que a otras formaciones políticas europeas, tanto socialistas como conservadoras, que han pagado un alto precio por la gestión de la crisis internacional. Es lógico, en cierto modo, porque el precedente que tenemos de resultados o de unas elecciones en las que tenemos un resultado de esta naturaleza, pues lleva a pensar que se tiene que hacer una reflexión interna y la reflexión interna en el Partido Socialista se articula a través de los congresos y de los órganos de ese tipo. Es el momento, como digo, de pensar en el futuro y de saber que nosotros ocupamos un espacio político, un espacio político del que no podemos abdicar. Sabemos que en este momento tenemos un porcentaje muy reducido de voto porque la coyuntura económica que hemos tenido que padecer y que sufren estos años es tremenda. Allí, miembros de la lista socialista analizaron la comparecencia de su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien puso de manifiesto la necesidad de convocar con carácter de urgencia un Congreso Nacional del Partido ante los resultados obtenidos. Yo creo que es el momento de ser responsables, de defender nuestras ideas, que las vamos a seguir teniendo aunque el Partido Socialista tenga 10 diputados, 15, 100 o 180. Nuestras ideas son las que son. Defendemos unos principios socialdemócratas nítidos y claros. Creemos además que tienen vigencia en el futuro y sabemos que tarde o temprano el espacio que ocupa el Partido Socialista se tiene que volver a ocupar. El PSOE de la Roda, como adelanta a su máximo dirigente local, Jesús Javier Perea, seguirá trabajando para defender los intereses de casi la mitad de los españoles que aún confían en el proyecto socialista.